Bienvenidos a una nueva edición de Curiosidades. Nos vinimos para el edificio de Silvania para conversar con el señor Hugo Melgar, quien nos va a hablar sobre cómo influye la iluminación en la salud de las personas. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Gracias. Si quiere empezamos entonces. ¿Cómo nos influye la iluminación de nuestros hogares en la salud? Pues mira, es una pregunta muy interesante que creo que la mayoría de nosotros damos por sentada la luz en todo momento y nadie le da la importancia de qué efecto tiene la iluminación en el día a día o en las labores cotidianas que hacemos todos naturalmente. Y digamos, hablando de la luz natural como algo con lo que el ser humano ha vivido durante todo el desarrollo de, digamos, del Homo Sapiens, por decirlo así, es algo que el cerebro lo ha adaptado durante todo este periodo evolutivo del cerebro y familiarizamos las actividades que hacemos todos los días, tanto en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, con la luz natural. En la mañana, por ejemplo, tenemos mucha brillantez y mucha luz, digamos que clara, blanca, muy blanca. Eso genera hormonas en el cerebro, en la amígdala del cerebro, que son la serotonina y la melatonina. Entonces, estas hormonas regulan la actividad tanto del cerebro como del cuerpo en sí. Entonces, en la mañana, la luz muy blanca pone muy hiperactivo al cerebro y le indica que es la hora de que hay que levantarse, ¿verdad? Entonces, uno se levanta, por lo general, muy dinámico, con mucha energía, después de un periodo de descanso. Entonces, en el hombre primitivo, eso era tiempo de buscar comida, ¿verdad? Entonces, claro, hay que moverse para buscar la comida. Entonces, hoy, en nuestro día moderno, lo que hacemos es levantarnos e irnos a trabajar, ¿verdad? El tráfico, etcétera, y empieza el estrés del día. Pero bueno, la luz de la mañana nos indica estar hiperactivos, ¿verdad? La luz del mediodía, que es un poco más, digamos, tiene mucho brillo, pero es más cálida, ¿verdad? Obviamente, la luz del sol va pasando de una tonalidad muy blanca, azul, ¿verdad? En el alba, digamos, si uno está en la playa, o la mayoría de los que han estado en la playa y han logrado ver un amanecer, ven que la luz empieza muy brillante, muy blanca, ¿verdad? Que es completamente diferente a la luz del ocaso, cuando se está poniendo el sol, que es muy anaranjada, muy amarilla, ¿verdad? Entonces, ese color de luz le da una indicación a la amígdala en el cerebro de cuándo hay que estar activo y cuándo hay que relajarse, o cuándo es tiempo de ir a buscar el descanso. Entonces, hablando de la luz artificial, que es la que tenemos en nuestra casa, se comporta exactamente igual, ¿verdad? Y de ahí viene, digamos, el por qué tener cierto cuidado con la iluminación que nosotros utilizamos en nuestros hogares, incluso en el lugar de trabajo, porque la luz no adecuada manda un mensaje equivocado al cerebro. Un ejemplo, para los que tienen niños y después del trabajo, digamos, que han pasado todas las actividades y quieren que los niños descansen ya por la noche y los llevan al cuarto y lo primero que hacen es tener un bombillo de luz fría en el cuarto, ¿cuál es el mensaje que le está llegando al cerebro a estos niños? Luz fría, luz blanca, actívese. Todo lo contrario de lo que uno quiere, que el niño descanse. Entonces, de ahí es una importancia de tener la tonalidad de luz adecuada y obviamente la cantidad de luz, ¿verdad? Porque podemos tener una luz cálida, pero muy suave. Entonces, eso induce a tener una actividad demasiado relajada, que a lo mejor no es lo que buscamos, sino más bien tener una relajación intermedia, pero no al punto de que entro al lugar y como hay muy poca luz y además es muy anaranjada, lo que busco yo es irme a dormir de una vez, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para tener eso, digamos, por ejemplo, en un cuarto de un niño, que en la mañana tiene que estar con luz fría, pero en la tarde ya, cuando ya es hora de ir a dormir, tiene que tener otro tipo de luz? Bueno, ahí viene la importancia y, digamos, yo como diseñador de iluminación siempre recomiendo utilizar al máximo la luz natural, porque además una cuota de rayos de luz a todos nos sienta bien, ¿cierto? Exacto. Entonces, en cuanto podamos utilizar el ingreso de luz natural dentro de la habitación, mejor, ¿verdad? Obviamente nosotros, como fabricantes, tenemos luminarias, tenemos un bombillo que sí hace las dos escenas, o sea, uno con un clic se pone frío, con otro clic se pone en luz intermedia y con otro clic se pone en luz cálida. Podemos tener eso, pero eso, digamos, cuando uno se levanta para los niños, no anda pensando, voy a escoger la luz para que... No, ¿verdad? Entonces, es un poco complicado, pero lo más saludable, creo yo, es tener la ventana, ¿verdad? Si es posible, ingreso de luz natural por la mañana y por la tarde, entonces tener la luz cálida para que entre en ese ciclo de relajación, ¿verdad? Igual en la cocina, por ejemplo, en la cocina estamos cortando, tenemos fuego, tenemos agua que está hirviendo y hay mucho potencial de riesgo. Entonces, la cocina por lo general tiene, debe de tener luz un poco más fría, a pesar de que sea en la noche la actividad que se está haciendo en la cocina. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Peligroso si llega uno a un dedo. Exacto, entonces, o eso es una cosa, y la otra es que si tengo una luz cálida en una cocina donde hay mucha posibilidad de riesgo, entonces el cerebro entra en un estado de relajación por la luz, por la señal que le está dando la luz cálida, entonces, ¿verdad? Tras que hay riesgo, también el cerebro se pone en un estado diferente, entonces no está alerta y es muy probable que suceda algo. No digo que va a suceder, pero es probable que suceda con mayor facilidad que si tenemos una luz fría que mantiene el cerebro en un estado más alerta. Acá en Silvania, ¿cuáles serían las lámparas que ustedes recomiendan para las diferentes habitaciones de un hogar? Me imagino que dependiendo del uso que se le da en la habitación, como dormir, o la cocina como usted ya mencionaba, o tal vez una oficina, entonces cada una tiene que tener un tipo de luz diferente. Sí, bueno, interesante, muy interesante, porque voy a hablar del caso de oficinas, que digamos que es prácticamente la mayor parte de nosotros pasa mucho tiempo en la oficina y muy poco tiempo en la casa, ¿sí? De toda la semana pasamos 44, 50 horas en una oficina, ¿verdad? Y solo los fines de semana, a lo mucho, 24, 48 horas en la casa. Bueno, digamos que está parejo, pero la mayor parte de las actividades del día a día las realizamos en una oficina, ¿verdad? No es nuestro hogar. Curioso el caso de algunos call centers, ¿verdad? Que tienen luminarias con luz muy fría, ¿verdad? O sea, donde no hay ingreso de luz natural, o muy poco ingreso de luz natural. Y eso en los turnos nocturnos genera cierta, digamos, disrupción del ritmo circadiano. Esto que estaba hablando de la melatonina y serotonina, es el ritmo circadiano, es el ritmo que regula la actividad del ser humano en el cerebro. Entonces, cuando hay una disrupción de una luz fría en la noche, por ejemplo, el ritmo circadiano se desequilibra, porque en ese momento debería estar descansando y no en actividad del cerebro, ¿verdad? Sí. Entonces, en los call centers donde hay turnos nocturnos, por ejemplo, con una luz muy fría, entonces hay una disrupción del ritmo circadiano. Y la gente que está trabajando en ese turno, al salir, viene de un bombardeo de luz fría durante la noche, sale de su turno en la mañana, a las 5 y media, 6 de la mañana, a recibir otro choque de luz fría, ¿verdad? Que le dice al cerebro, o sea, ya pasaste tu ciclo de trabajo, ¿verdad? Porque hay una cuestión, estoy trabajando, terminé mi ciclo de trabajo, conscientemente, terminé mi ciclo de trabajo, voy a descanso. Salgo de la oficina y lo que me encuentro es un choque, ¿verdad? De adrenalina para el cerebro que dice, conscientemente voy a descansar, pero el cerebro dice, no, momento, todavía hay luz blanca. Entonces, yo sigo, sigo directo. Sí, eso puede desencadenar en otras enfermedades. Exacto. Entonces, cuesta mucho llegar a descansar porque el cerebro está recibiendo las señales, digamos, normales de la naturaleza, ¿verdad? Y él viene de un ciclo que no es normal. Entonces, en ese caso, nosotros recomendamos para las oficinas una luz más neutra, ¿verdad? No es una luz blanca, casi azul, ni una luz cálida que va a poner al cerebro en un estado de relajación, sino que es una luz intermedia. Técnicamente, se llaman 4000 Kelvin, es decir, una luz neutral, que no es ni una ni otra, pero es suficiente para mantener el cerebro en un estado intermedio, ¿verdad? Que no afecte tanto el ritmo circadiano. Eso es en oficinas. En industria aplica lo mismo, ¿verdad? Excepto para lugares, por ejemplo, una sala de operaciones, donde sí necesita que el médico esté bien despierto, ¿verdad? Entonces, porque si no, peligroso y hace lo que no es. Que esté bien blanca la luz. Exacto. Entonces, necesitamos que el doctor esté muy, muy despierto. Pero en el hogar, nosotros recomendamos tener luz cálida para las habitaciones, para las zonas sociales, ¿verdad? Para los baños, tal vez puede haber una luz neutra, si tienen la posibilidad de hacerle una luz neutra, y la cocina, por lo general, una luz más fría, ¿verdad? Áreas de lavado también pueden ser luz fría. A mí, en lo personal, me gusta luz cálida en todos lados. Pero eso es muy mi gusto, ¿verdad? Pero como... Hasta en la cocina. Hasta en la cocina. Hasta en la cocina. Bueno, ya usted sabe que tiene una luz cálida, entonces al rato su cerebro está más alerta de que sabe que tiene un espacio muy zen, por decirlo así, con una luz muy caliente, entonces que tiene que estar atento a que no se le queme nada. O que no me corte un dedo, ¿verdad? Hasta ahorita no me ha pasado. Pero bueno, esa es la recomendación, ¿verdad? Para tener la iluminación adecuada, digamos. La otra cuestión es los niveles de iluminación, es decir, si a alguien le gusta tener mucha iluminación y a otros le gusta tener muy poca iluminación, ¿verdad? Me gusta tener luz cálida y poca. A mí, ¿verdad? O sea, tener un espacio donde de verdad yo llego a mi casa a relajarme, o sea, ponerle al cerebro en un estado de relajación total, ¿verdad? Así sea que esté cocinando, estoy en un estado de relajación, ¿verdad? Pero para gusto los colores. Correcto. Entonces, muy importante tomar en cuenta para qué se está usando la habitación a la hora de escoger una iluminación. Es correcto. Unos consejos muy buenos, muchísimas gracias. A la orden. Ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Bueno, para servirles, gracias. Vamos a hacer una pausa, pero ya venimos con más notas curiosas después de este corte comercial. Para esta segunda parte del programa volvimos al estudio. Y es que entre las serpientes que viven en Centroamérica y en particular en Costa Rica, existe una que es considerada la más peligrosa de todas por su agresividad y su difusión, además de su fuerte veneno. Su nombre es Terciopelo. En este segundo capítulo de la serie Entre la vida y la serpiente, descubrimos más sobre este animal. ¿Cuál es la más importante? Bueno, la que cause más problemas, más mordeduras, más accidentes y que el veneno sea potente. Y ahí gana por mucho en Centroamérica. Hay una especie que le gana a todas. El Botterhoxasper. La Terciopelo es una de las serpientes más peligrosas del mundo y la que más ataca en Costa Rica. Su mordedura puede matar a una persona. Y hemos vuelto aquí al Clodomiro Picado de San José para descubrir más sobre este reptil. La Botterhoxasper es una serpiente crotalina que vive entre el norte de América del Sur y el sur de México. Por su agresividad, veneno, la cantidad de especímenes y por la frecuencia con la que ataca, esta es la serpiente más temida de todas en Centroamérica. El 99% de los accidentes en Costa Rica son causados por vibra. De esas, más de un 50% por la Terciopelo. Sobre todo su capacidad de adaptarse a zonas alteradas donde el ser humano desarrolla trabajo agrícola o de ganadería o vive simplemente, hace que sea una serpiente que está en muy estrecho contacto con el ser humano y por lo tanto que produzca muchos accidentes. Siendo que es una serpiente que inyecta mucho veneno, pues muchos de estos accidentes pueden ser accidentes severos y complicados. Usualmente el ser humano es una amenaza para las serpientes y estos animales intentan escapar. Sin embargo, y todo lo contrario, la Terciopelo se enfrenta a la persona para defenderse. Si se siente acorralada, entonces sí se va a detener a ver qué es lo que pasa y desafortunadamente es una serpiente que genera bastante cantidad de veneno y entonces es ahí donde se presentan los peligros por accidente fírico. Entonces son temperamentales. Su mordedura no es inmediatamente letal, pero puede llevar a la muerte si a las 6 horas la víctima no es tratada en un centro de salud con suero antiofírico. El veneno es tan fuerte que se necesitan entre 5 y 10 frascos para que el tratamiento surta efecto. Si no es tratado a tiempo, definitivamente. El tiempo va a ser esencial para que sea tratado al paciente y se le logre salvar la vida. Entre más pronto se logre poner el antiveneno, más rápido va a ser el chance de que se pueda sobrevivir. A menudo, sobre todo en las zonas más rurales, las mordeduras de la Terciopelo son subestimadas y como confirman los investigadores del clodomiro picado, esto conlleva consecuencias a veces irreparables. Daño renal, choque cardiovascular y también mucha destrucción local del tejido, pérdida de músculo. En los últimos años, el número de encuentros con Terciopelos y otras serpientes se ha incrementado en Costa Rica. Muchas personas piensan que eso significa un aumento de la población de serpientes. Sin embargo, Aaron Gómez explica la verdadera razón. Es que hay una expansión de la frontera urbano-demográfica, o sea, estamos construyendo, le estamos quitando terreno al bosque y entonces lo que sucede es que hay una mayor frecuencia de encuentros con las serpientes, principalmente serpientes Terciopelo. Pero la gente tiende a pensar que lo que hay es una explosión demográfica de la serpiente, entonces dicen que hay más, pero en realidad es lo que se aumenta de la frecuencia de avistamientos. También el cambio climático es algo que impacta a la población de la Terciopelo. Las serpientes son ectotérmicas, o sea, ellas no regulan su propia temperatura, de manera que los cambios en la temperatura del ambiente las afectan a ellas, eso afecta sus movimientos, la posibilidad de tener presas, etc. Y es muy probable que todo esto tenga impactos de diferente tipo en la mordedura de serpiente. En el próximo episodio conoceremos una persona que ha sido atacada por una Terciopelo y sobrevivió. Ahora enseña a otros cómo tratar y respetar a este poderoso y peligroso animal. Jacopo Luzzi, Voz de América, San José, Costa Rica. Seguimos con los animales. El pangolín es el animal con mayor tráfico ilegal en el mundo. Su carne se considera un manjar y se cree que sus escamas tienen propiedades medicinales, por lo que son destinados a mercados en Vietnam y China. Para evitar que la especie desaparezca, un equipo de investigadores en el Reino Unido desarrolló un método para identificar a los cazadores furtivos. Los pangolines son animales tímidos y reservados. Tienen una capa de escamas gruesas y superpuestas, muy parecidas a un armadillo, para protegerse de los depredadores. Pero la demanda de esas escamas está impulsando un mercado ilegal que amenaza su propia existencia. Pero ahora, los investigadores en Inglaterra han perfeccionado un método para recuperar las huellas dactilares de los cazadores furtivos de pangolines, de las mismas escamas de los animales. Lo que hace es que nos da la capacidad de vincular a los delincuentes organizados con las escamas de pangolín. El equipo forense usó el estándar internacional para recopilar la evidencia de la escena del crimen, almohadillas de gel, que se presionan sobre las escamas y luego se escanean para revelar los detalles de la persona que las sostuvo. El proceso fácil de usar y de baja tecnología facilita el enjuiciamiento. El impacto en el comercio ilegal de pangolines sería masivo. Lo que hace es que nos da la capacidad de vincular a los delincuentes organizados con las escamas de pangolín, de modo que no solo estamos encontrando las escamas de pangolín, sino que también podemos investigar a los que están traficando. Sin un remedio, los pangolines se extinguirán. Tenemos que encontrar formas de abordar el comercio, abordar la demanda, detener la caza furtiva, para garantizar que esta especie pueda sobrevivir en la naturaleza. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Las temperaturas alrededor del mundo están aumentando a medida que los humanos quemamos carbón, petróleo o otros combustibles fósiles para obtener energía. Al quemar esos combustibles se lidera dióxido de carbono que atrapa el calor en la atmósfera. Esto hace que más que eso, porque el CO2 es vital para el crecimiento de las plantas, aunque parece que tener más CO2 puede ser algo malo para las plantas. Luis Sisca es biólogo de plantas en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. está estudiando el efecto que los niveles crecientes de dióxido de carbono o el CO2 están produciendo en cultivos como el arroz. Y sabemos que el CO2 es un alimento vegetal, hará que el arroz crezca más, pero es más complejo que eso. Sisca y sus colegas descubrieron recientemente que el arroz cultivado bajo los niveles de CO2 que se esperan para fines de este siglo tendrán niveles más bajos de proteínas, hierro, zinc y vitaminas B. Es la única fuente de calorías para casi 2.000 millones de personas en el mundo, por lo que, pase lo que pase con el arroz, tendrá un gran impacto en la comunidad global. No es solo arroz. Otros estudios han encontrado que el maíz, los guisantes de campo, la soya y otros cultivos también pierden algún valor nutricional a medida que aumentan los niveles de CO2. Creemos que hay un efecto de dilución a medida que las plantas se vuelvan más grandes. Hay un desequilibrio entre todo el carbono adicional en el aire y los nutrientes del suelo que no están compensando todo ese carbono adicional. Durante 30 años, Sisca ha estado preguntándose cómo el aumento del CO2 afectará a las plantas y a las criaturas que dependen de ellas, desde los cultivos y las malas hierbas hasta el polen que alimenta a las abejas. Cuando pensamos en los efectos del CO2 en las plantas a nivel humano, eso es obviamente importante, pero tenga en cuenta que es algo más que personas. Va a afectar a todos los seres vivos. Henry Llanos, Voz de América. El inventor británico Nick Spencer cree que la basura doméstica es un recurso valioso y que es poco valorada. Es por eso que resulta ser que el combustible perfecto para su última invención es la basura doméstica. Es combustible para su nueva Unidad de Recursos de Energía para el Hogar, o HERU. Aquí tenemos una bolsa de plásticos particularmente difíciles. Es todo material que habría salido del riachuelo local, así que podemos incluir todo esto. No importa. Así que este es un pañal, por ejemplo. Agreguémoslo. La HERU puede además procesar material orgánico, como alimentos y materiales difíciles de reciclar. Dentro de la unidad se lleva a cabo un proceso de tres etapas. Se seca, se calienta y descompone todo este material en combustible, suficiente para calentar el suministro de agua del hogar. Probablemente sea importante recordar que los plásticos, incluso los plásticos realmente difíciles, como las tazas de café y los envases de yogur, y las cosas que son realmente difíciles de reciclar, en realidad están hechos de combustibles fósiles. Y todo lo que estamos haciendo es volverlo a su forma básica como fuente de combustible y convertirla en energía para su agua caliente en casa. HERU usa un kilovatio de energía por cada dos kilovatios y medio de energía térmica que produce. El inventor británico espera que el dispositivo llegue a ser tan popular como lavadoras y lavavajillas y tazas de café desechables. Miguelana Rivera, Voz de América. Sofía es el robot humanoide, uno de los más avanzados del mundo, y fue todo un éxito en la Exposición Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto y más en el próximo bloque. Sofía, uno de los robots humanoides de inteligencia artificial más avanzados, y quizás el más famoso del mundo, fue un gran éxito en la Exposición Internacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación este año en Aris Abeba, Etiopía. Los visitantes, incluidos varios dignatarios, se mostraron entusiasmados de conocer al robot. Vestida de atuendo etíope, Sofía sonreía cuando posó para las cámaras en la Exposición Internacional de Tecnología de la Información y la Comunicación en Aris Abeba. Y las multitudes parecían no tener suficiente del androide. Sofía fue diseñada para parecerse a la actriz británica Audrey Hepburn, hasta en su delgada nariz, pómulos altos y una sonrisa intrigante. Sofía tiene su propia personalidad, así que lo que planeamos hacer es crear un nuevo personaje que tenga un sabor y filosofía etíope. Sofía, quien originalmente fue diseñada para hablar inglés, ha sido programada para hablar un segundo idioma, Amárico, el idioma oficial de Etiopía. En la primera fase, estamos tratando de agregar un texto más robusto al reconocimiento de voz y de voz a texto, porque cuando hablas con ella, tiene que escucharte y responder del conjunto de respuestas. Al principio, algunos tenían sentimientos encontrados sobre la IA, pero eso cambió después de escuchar lo que uno de los androides más avanzados del mundo tenía que decir. Estaba realmente nerviosa porque básicamente le tengo miedo a ella y a la inteligencia artificial. Pero cuando comenzó a hablar, estaba diciendo que quería ayudar a la humanidad y que la inteligencia artificial es algo bueno. Sofía fue activada hace unos tres años y llegó a los titulares el año pasado, cuando se convirtió en el primer robot en recibir la ciudadanía oficial del Reino de Arabia Saudita. Henry Llanos, Voz de América. En el futuro, los soldados en combate podrían tener un tercer brazo para ayudar a aliviar su carga gracias a los ingenieros del Laboratorio de Investigación del Ejército de Estados Unidos. Se llama third arm, tercer brazo, y el ejército de Estados Unidos espera que algún día ayude a los soldados a luchar de manera más eficiente. No importa cuán fuerte sea usted, si tiene que proporcionar cobertura como esta por un par de minutos, sus brazos comienzan a temblar y su precisión disminuye. Un ingeniero mecánico en el Laboratorio de Investigación del Ejército de Estados Unidos dice que tercer brazo mejorará la puntería al estabilizar el arma de un soldado y disminuir la fatiga. Creíamos que fuera lo más liviano posible sin dejar de ser lo más fuerte posible porque pusimos un arma de 12 kilogramos antes para probarla y pudimos transferir ese peso. Y en su mayor parte, los soldados han reaccionado positivamente al dispositivo, dice la biomecánica Angela Boynton. La carga del soldado es un gran problema para los soldados desmontados, por lo que siempre están buscando la manera de descargar cualquier tipo de peso. Es difícil hacer eso con un arma porque tienen que llevar eso con ellos todo el tiempo. Pero tercer brazo sigue siendo un trabajo en progreso. El equipo de desarrollo se está preparando para lanzar una segunda ronda de pruebas de fuego vivo este mes, basándose en su estudio del año pasado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Hay un rayo de esperanza en la lucha contra el mortal virus VIH que causa el SIDA. Una nueva vacuna ha producido una respuesta favorable del sistema inmunológico durante un ensayo en el que participaron casi 400 personas. Alrededor de 37 millones de personas viven con VIH-SIDA, con 1.800.000 de nuevas infecciones y un millón de muertes cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Pero los ensayos para una nueva vacuna contra el SIDA han mostrado respuestas inmunes robustas en monos, resus y humanos. Dan Baruch es uno de los principales investigadores del estudio. Este estudio ahora está probando si esta vacuna efectivamente protege a los humanos contra la adquisición de infección por VIH. Esa fase comenzó en noviembre en el sur de África, donde se están probando 2.600 mujeres jóvenes en situación de riesgo. Si bien hay muchos candidatos de vacunas diferentes que se han probado en modelos de laboratorio y animales, incluso en estos estudios en humanos a pequeña escala, muy pocos han llegado al punto de una prueba de eficacia en humanos. El VIH ha infectado alrededor de 80 millones de personas en todo el mundo. Una vacuna segura y efectiva representaría un gran avance. Estamos contentos con los resultados hasta ahora, pero somos cautelosamente optimistas porque no sabremos si esta vacuna funciona en humanos hasta que se realice el próximo estudio. Los primeros datos provisionales del estudio de fase 2 se esperan para 2021. Henry Llanos, Voz de América. Según un grupo de investigadores húngaros, los perros gordos pueden tener más en común con los humanos obesos de lo que pensamos. Se colocaron dos tazones de comida frente a perros con sobrepeso, uno con una comida más atractiva y el otro vacío, o que contenía comida que no les gustó tanto. Investigadores húngaros como Orzolia Torda descubrieron que los perros de peso normal seguían obedeciendo las instrucciones para buscar comida en el segundo cuenco, mientras que los animales obesos se negaban después de algunas rondas. Los resultados fueron sorprendentes ya que los investigadores esperaban que los perros con sobrepeso hicieran cualquier cosa por comida. Esperábamos que el perro con sobrepeso también viera una situación neutral positivamente. Lo principal es encontrar algo de comida, pero en esta prueba vimos lo contrario. Los perros con sobrepeso tenían una visión negativa y no esperaban encontrar comida en el lugar neutral. Esto significa, dicen los investigadores, que los caninos con sobrepeso intentaron maximizar su ingesta de alimentos de mayor calidad y dudaron en hacer la tarea cuando la recompensa de la comida era incierta. Nuestra explicación para esto es que van por lo seguro. Si una situación es incierta y no pueden encontrar comida, entonces no están dispuestos a invertir energía en su búsqueda. Aquí es donde podemos establecer un paralelo con la obesidad humana, donde la recompensa de los alimentos y un estado psicológico negativo están detrás de la obesidad. Entonces, para los perros y para muchos humanos, la buena comida es una recompensa por la que vale la pena esperar. Henry Llanos, Voz de América. Llegamos al final del programa. Es un gusto, fue un gusto para mí haberlos acompañado durante esta media hora y enseñarles todas estas notas curiosas. Nos vemos en una próxima edición.